Oh si, como les va chicos, estamos aquí en otro video Y como creo del titulo, pues si Venimos a presentar a Wizard Fafniru El hechicero Fafnir El hechicero Con sus Poderes Sus Bueno y muchos dirán ¿Cómo conseguiste a este A este bello Beyblade? Y es que un amigo de la escuela, pues Me lo presto y bueno ya También me he prestado su lanzador, Mostaza Giro a la izquierda que, está bien chido Es de los primeros lanzadores, bueno es Es como de los primeros lanzadores que había Que eran así sencillitos Y está bien chido Y bueno, pues aquí tenemos a El hechicero Fafniru Unu Tancho Tancho Y bueno pues Vamos a ver las piecitas Ahí está todo tirado Empezaremos con la punta Creo que se llama Raiz No tengo la caja Ni el instructivo O sea que no sé como se llaman Bien las piezas Pero creo que se llamaba Raiz Ahí está su simbolito Y bueno, lo que hace es que Se queda parada Y empezar a robar energía desde ceros Luego tenemos el disquito Ratchet 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 Que bueno, al girar a la izquierda Pues si le pegan A la izquierda Pues el disco se mueve para acá Pero algo que he notado Es que si gira a la derecha Esto no se mueve Creo que hasta le podría generar Que se estallara el chorito Pero tan chido Es como Hurricane Pero versión a la izquierda Y con las aspas más gorditas Y por último Está Lo que nos importa El leyer Wizard Fafnir Vamos a hacer Ga 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 Cinco Muy bien Empezamos por la base Que es Wizard Que algo que he notado Es que Básicamente todo es Ruber Demonios Creo que la única parte Que no sería de Ruber Es esta boquita Que si te pegan ahí Pues no pasa nada Pero es que De ahí en fuera Todo es Ruber Creo que por eso veo Porque este Fafnir Es el más fácil de vencer En cuanto a estallarlo Porque pues Es de Ruber Le frena muchísimo 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 Aunque luego lo probaremos Y a ver si roba energía Como debe ser Bueno aquí tengo el mío Bueno tengo básicamente Solo el chip Que es Fafnir Pero bueno Eso y luego lo veo Luego está Su peso Que no sé como se llaman Los pesos La verdad No sé mucho de pesos Solo sé que este peso Es bastante bueno Porque pues Es el peso Creo que más equilibrado Que hay en el sistema Gachi Y bueno pues yo No lo tengo No lo tengo Básicamente solo tengo Este El de tres rombos Y el de dos rombos Y ya Este no lo tengo Y me gusta mucho Se siente No lo sé Siento como La sensación de que es Un poco más ligero Pero no lo sé De hecho siento que Es el más pesado Pero bueno Para pues Para que no sea tan pesado Por abajo le pusieron huequitos Y pues ya Los rombos No son tan gordos Y por último El chip Fafnir Algo que he notado Es que el mío No tiene como que Un color así En la parte de aquí No tiene un color Como este Y esto lo hace Ver muy chido Ahí estarían Sus dientes Ufas 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 Ay Ya nunca vuelvo a decir Ufas Ufas Trufas Hasta que salga Su chiva Y están Sus dientes Bastante De puños Aunque creo que El mejor chiva A la izquierda No es este Men Bueno ya Vamos a armarlo Todo Tú vete para allá Vamos 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 Y vamos A probar Sus dientes Está bien Está bien Muy bien Muy bien Quieren verlo girar Pues vamos a verlo Ahora mismo Ya Bueno ya Ya Vamos a probarlo Contra una pequeña selección De Beyblades Que yo hice aquí Me la monté De las manos Así que vamos Espero que les gusten Las botellitas Las botellitas ¡Suscríbete! 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 Les gustó su poder Está bueno, está bueno Su diseño, en cuanto a diseño Siento que es uno de mis favoritos Su diseño está bien chido, la verdad Así que bueno, si les gustó mucho verlo en combate Espero que le den like a este video Se suscriban Y gracias, bro, por prestarme a tu Wizard Fafnir Y bueno, también su lanzador Está chido Yo creo que no lo compraría Pero tal vez un día me lo compré Así que bueno, si les ha gustado el video Dejen like, suscríbanse Dejen sus beibatallas de suscriptores en los comentarios Que ya Me he decidido a esta semana Hacerlas Así que déjenlo, por favor Y nos veremos en lo siguiente Con el hechicero Fafnir Oye ¡Chin!